Buenas noches, me da mucho gusto volver a encontrar a todos los amigos de los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante la presencia de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestro objetivo es convertir uno de los ejes centrales de esta administración, es convertir a esta ciudad, a la ciudad capital de Tlaxcala, en una ciudad evidentemente turística y más allá, convertirla en un polo de desarrollo turístico a nivel regional. Hemos estado desarrollando diversas acciones dentro de una estrategia amplia para lograr este objetivo. La presente administración, que con mucho honor encabezo, se ha propuesto desarrollar, como lo dije, diferentes estrategias y acciones que posicionen a la ciudad de Tlaxcala como un destino turístico, histórico y cultural. Estamos enfocando a que en esta ciudad se desarrolle esto, el turismo cultural, básicamente. Gracias. 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 Gracias.